Música Estoy quemando tanto dinero, no pierdo tiempo, yo ya no te iba a eso Salteando la legalidad, no me trezo El dinero que hago el Estado no va a haber un peso Quieren perseguirme solo por eso Quieren otaculizar mi progreso Quieren dejarme tirado indefenso Quieren control hasta cuando botezo Y haciendo lagra, Néstor, guardando el dinero en caja Lo mantengo a salvo, no me muevo por mi caja No me interesan las leyes, yo tengo ventaja Conservo cien de cada cien Si lo hago, lo hago bien O que acaso ustedes no lo ven No me interesa que dice ni quien Soy lo que soy, defiendo lo mío No me tome ejemplo a mí Cansado de ver los abusos de toda esta rata donde yo crecí Ahora que estamos claros del Estado no soy esclavo, por eso construí Siempre viendo como escapar de los terroristas, hijo de puta, en la FIP Estoy haciendo money, 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 qué? Estoy escapando la FIP Esquivándome a la FIP Estoy escapando la FIP Amigo, sabes, soy así Con lo mío hasta morir Sé lo que quieren de mí Y el recibo no imprimir Y facturando ya de a mil Escapando de la FIP Por mí que todas estas ratas se mueran Va a ser un día cualquiera Más plata pa' mi bichetera La gente va a poder comer lo que quiera Porque nadie va a arrebatarle el 70% de lo suyo En el mercado negro yo fluyo Porque esta gente vive de chamucho Pero a mí no A pura mierda la fragancia La política carrancia Al carajo el gobierno y su vagancia Rata quieren robarse mi ganancia Pero yo estoy dispuesto a todo pa' cuidarla Acá no venden humo con su pala Sé que solo ellos quieren confiscarla Ni que esa anciana gente van a encontrarla Como si no los conociera Sé que son todo una manga de chanta Me lazo del banco central Ahorran las divisas que se me canta Sigan tirando la cuerda La bomba le va a estacear en la cara Cambié su bandera por la de Al-Qaeda Arruinan y no les importa nada Estoy haciendo money, 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 money ¿Qué? De resentido te ves Acércate y plomo comés Estoy haciendo money, 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 ¿Qué? Si la saco afuera por fuego ¿Vos qué problema tenés? Estoy escapando de la FIP Esquivándome a la FIP Estoy escapando de la FIP Amigos, ¿sabes? Soy así Con lo mío hasta morir Sé lo que quieren de mí Y el recibo no imprimí Y facturando ya de a mil Escapando de la FIP Amigos, ¿sabes? Amigos, ¿sabes? Amigos, ¿sabes? Amigos, ¿sabes?